Como me gustas, la negro, los dos juntos, cantineros, una guardia en tos Sírvame una guardia en tos, con limón sos, cantineros, y tranquilos hermanos, que yo tengo, con que pago, es que estoy muy contento, porque yo ando, con mi amorcito Y quiero que esta noche osqui, darle un besosqui en la bojitosqui Sírvame una guardia en tos, con palia en tos, con limón sos, y sírvale a mi amor sos, y un romblo bosqui con coca colosqui Sírvame una guardia en tos, con palia en tos, y de limón sos, y sírvale a mi amor sos, y un romblo bosqui con coca colosqui Y más de otra gola Oiga-me cantineros, quienangle, un romblo bosqui, que a mi me gustó Y sirva aquí lo mismo, esqui, que me siento, esqui, muy borracho, esqui Tráiganme este un paquitos, esqui, de cigarrillos, esqui, americanos, que Y tráiganme la cuento, esqui, que ya me voy, pa' mi casos, esqui Y sirva aquí lo mismo, esqui, que ya me voy, pa' mi casos, esqui Y sirva aquí lo mismo, esqui, que ya me voy, pa' mi casos, esqui ¡Ah, bueno ni te ves! ¡Abronzale! ¡Abronzale la truquita, revita! Concesión, ranchillo, bellavista Pamayá, monteros y leales Son las tierras donde nace la dulzura En los cañaverales Son las tierras donde nace la dulzura En los cañaverales En San Pablo, Florida y Mercedes Fronterita y río Colorado El azúcar que nace de la tierra Es el fruto del pueblo tucumano El azúcar que nace de la tierra Es el fruto del pueblo tucumano Cosecheros lleva la caña dulce La caña dulce Cosecheros lleva la caña dulce La caña dulce Llévala compadre ¡La caña dulce! ¡La caña dulce! ¡Abró! ¡Abró! ¡Santil grita! Universidad, acheral Ibiza, el Verde Santa Ana, Mancopa y Aguilares Son las tierras donde nace la dulzura En los cañaverales Son las tierras donde nace la dulzura En los cañaverales, en Cruzauta, Espina y Simoca En Chañar y también en los Rados El azúcar que nace de la tierra, es el fruto del pueblo tucumano El azúcar que nace de la tierra, es el fruto del pueblo tucumano Cosechero, hierba, la caña dulce, la caña dulce 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 Cosechero, llevo a la caña dulce, la caña dulce Cosechero, llevo a la caña dulce, la caña dulce Y nos vamos con Colón Qué lindo que va a ser el yaquecito Así Apenas Colón zarpó, pisen del puerto de palos Dijo a la reina Isabel, hacia las indias nos vamos Colombia que le cambiaron, toda la tripulación Y dijo, seguro que es de pinzón Barbarroja era piloto, Petrona la cocinera Popeye contra maestres, y Olivia la lavandera Usando canera dentista, Bartolomé zapatero Y al barbero de este día, pusieron de peluquero A dónde vas Colón, con esa tripulación 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 A dónde vas compadre Así Qué linda travesura la de pinzón Y cuando regreso a España Colón le contó a Isabel Con esa tripulación Yo no sabía qué hacer Dijo Colón, me di cuenta Que así siguiendo esa ruta Tan solo descubriría Seguramente a Calcuta Y a Boba y a Pusieron De turno como enfermero Y el médico que nombraron Era el capitán veneno El corta y el rojo estaba En la nave panadero Y a Zagar y con pisón Son nombraron tintorero A dónde vas Colón, con esa tripulación A dónde vas Colón, con esa tripulación A dónde vas Colón, con esa tripulación Cuidarte Pancho Cuidarte Pancho Cuidarte Pancho Cuidarte Pancho Que tu mujer Que tu mujer Anoche dicen la vieron, bailando con Casimir Ni quites no piensen mal, él es mi mejor amigo Cuídate Pancho, cuídate Pancho, que tu mujer, que tu mujer Cuídate Pancho, cuídate Pancho, que tu mujer, que tu mujer Al lechero la otra noche, vieron llegar a tu hogar Ni quites si es mi cuñado, no tienen que pensar mal Cuídate Pancho, cuídate Pancho, que tu mujer, que tu mujer Cuídate Pancho, cuídate Pancho, que tu mujer, que tu mujer Y al panadero lo vieron, llegar con muchos pollitos Así, con el café, con leche, fíjate, no saben que sabrosito Cuídate Pancho, cuídate Pancho, que tu mujer, que tu mujer Cuídate Pancho, cuídate Pancho, que tu mujer, que tu mujer Cuídate Pancho, cuídate Pancho, cuídate Pancho, cuídate Pancho, que tu mujer, que tu mujer Qué triste es la vida del hombre cuando no tiene una mujer Si no la tiene debe plantar, si no la tiene debe plantar, si no la tiene debe lavar Si no la tiene debe freír, si no la tiene debe cocer Así, 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 así Así, 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 así Oye, chico, que te viene la mano La, 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 la Cuando la tiene, se ve freír, cuando la tiene se ve coser Y entonces con padres es mejor no tener mujer y quedarse soltero Entonces compadre es mejor, no tener mujer y quedarse soltero Entonces compadre es mejor, no tener mujer y quedarse soltero Entonces compadre es mejor, no tener mujer Cuando la chiluca vuela, al chiluco va a buscar Cuando mi negrita venga, chiluca le de llamar Chiluquita por aquí, chiluquita por allá Cuando mi negrita venga, chiluca le de llamar Un chiluco enamorado, derrama en rama voló A la chiluca le dijo, quiero casarme con vos Chiluquita por aquí, chiluquita por allá Cuando mi negrita venga, chiluca le de llamar Chiluquita por aquí, chiluquita por aquí, chiluquita por allá Cuando mi negrita venga, chiluquita le de llamar Chiluquita por aquí, chiluquita por aquí Cuando mi negrita venga, chiluca le de llamar Chiluquita por aquí, chiluquita por aquí, chiluquita por aquí Bueno, el matrimonio del año Se casó Drácula ¿Cómo? ¿Sabe quién va a ese bailecito? Nadie Uepa Compa Drácula se casó con la hija Frankenstein Y ya espera familia, muy pronto van a ser Frankenstein está muy contento, esperando al nietecito Y tiene varios nombres pa' ponerle a lo vampirito Y dice Que le ponga vampirito, pues O que lo ponga vampirón O que lo ponga draculito O que lo ponga draculón Ay, pero si es una niñita Que la ponga vampirona O que la ponga draculina O que la ponga draculona Ay ¿Y sabe quién va a ser el padrino? Casi nadie ¿Por y carlos? ¿Cómo será el bonito del niñito? Qué bueno pa' cargarlo ¿Le gusta la sangrecita? Ya va a nacer el niño con su doctor niñito Drácula busca sangre pa' darle el teterito Doña vampira dice que a las veinte semanas El niño ya saldrá a buscar su sangre humana Y dice Que le ponga vampirito, pues O que lo ponga vampirón O que lo ponga draculito O que lo ponga draculón Ay, pero si es una niñita O que la ponga draculina O que la ponga draculona O que la ponga draculona Como la ponga compadre Hay que llevar sangre regalo Uy, era compadre Que ya me voy pa' el bailecito Y dice Que le ponga vampirito, pues O que lo ponga vampirón O que lo ponga draculito O que lo ponga draculón ¿Qué te ha pasado? A José le dicen Le dicen tapetusa A Alberto le dicen Le dicen el pitolo A Jorge la bruja Al gordo carepapa A Raúl la vaca Y a Juaca de ese huevo A Miguel lo llaman Le dicen lengua suelta A Jesús el sapo Y a Cairo el corrandero A Pablo la osa A Julio mosca muerta A Pedro la mula Y a Gustavo el hotelero ¿Qué vamos a hacer? Con esos apodos A Pastor le dicen Le dicen el descontento A Roque cacao Y a Carlos perra brava A Simón pelusa Y a Darío boquiabierta Empezamos otra vez A Javier lo llaman Lo llaman la gallina A Octavio la mocha Gilberto el ajicero Antonio la pizca Liberto la tortuga También a Leonardo Le dicen más campeón A Ignacio le dicen Le dicen cachiporro Enrique Caneca Marco le dicen trueno Osvaldo la zapa Y Eduardo care bruja A Mario guineo Y enano a Juan Giceno ¿Qué vamos a hacer? Con esos apodos A Fidel le dicen Le dicen el pata coca A Manuel culera Y a Alfonso cara vieja A Berrando el coca A Berrando el coca Y a Camilo va a ca loca Al mono le dicen Le dicen el bonfirio Al cheque Ramiro Arturo pata rana A Joaquín pelusa A Joaquín pelusa Y a Jaime marioneta Vimos a Marcelo Y a Arceño la marrana ¿Qué vamos a hacer? Con esos apodos A Fidel le dicen Le dicen el pata coca A Manuel culera Y a Alfonso cara vieja A Bernardo el coca Y a Camilo va a ca loca ¿Qué vamos a hacer? Decidiste corazón Decidiste corazón No ves que te estoy queriendo Porque me paso yo el día Porque me paso la noche Por tu amor algo sintiendo Decidiste corazón Decidiste corazón Porque algo me estás diciendo Que muy pronto en un altar Y es que me dices que sí Que muy pronto en un altar Y es que me dices que sí Los dos juntos estaremos Decidiste corazón Decidiste corazón No ves que me estoy muriendo Porque yo sin tus caricias Sin tus labios y tus besos No puedo seguir viviendo Ay decidiste corazón Decidiste corazón Porque te sigo pidiendo Que me des pronto tú sí Y que no me digas no Porque ya me estoy muriendo Que me des pronto tú sí Que me des pronto tú sí Y que no me digas no Porque yo me estoy muriendo Decidiste corazón Decidiste corazón Decidiste corazón No ves que me estoy muriendo Porque yo sin tus caricias Porque yo sin tus caricias Sin tus labios y tus besos No puedo seguir viviendo Decidiste corazón Decidiste corazón Porque te sigo pidiendo Que me des pronto tú sí Y que no me digas no Porque yo me estoy muriendo Que me des pronto tú sí Y que no me digas no Porque yo me estoy muriendo Decidiste corazón Decidiste corazón No ves que me estoy muriendo Decidiste corazón Decidiste corazón No ves que me estoy muriendo Vamos, negrita, vamos Decidiste corazón Decidiste corazón Porque yo me estoy muriendo Decidiste corazón, decidiste corazón Por tu amor algo sintiendo Decidiste corazón, decidiste corazón No ves que me estoy muriendo En este rincón, con 33 kilos Campeón de peso pluma, San Pedro Y en el otro rincón, el doctor Satanás y su segundo Campeón de peso pesado, 84 kilos y suena la campana Y es la última pelea de la noche La pelea del siglo y ahora viene el infierno Cuando peleaba el diablo con el viejo San Pedro El título mundial, los dos se disputaban Y daban 20 a 1, aquel diablo lo noqueaba Y sonó el campanazo, y fue a la lona Pedro Y de un fuerte izquierdazo, al diablo tiró el suelo El diablo se paró, bravo echando candela Le dio tan duro a Pedro, que le tumbó dos muelas 1, 2, 3, y a Pedro le contaban 4, 5, 6, el diablo se carcajeaba 7, 8, 9, y Pedro se paraba Ra, 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 viva el diablo le gritaba Se pone en contactos y saltando se para Ahora vemos, le pisa el dedo gordo, le saca el aire Un golpe bajito, Lucifer se ríe Suena la campana Me salvó la campana, le dijo el diablo a Pedro Y muy duro le daba con sus guantes de hierro Le pegó un derechazo y del rin lo sacó Pero se paró Pedro y un gancho le quebró Lo agarró contra el suelo Lo metió entre las cuerdas Y le arrancó los cuernos Y un gancho en la barriga El diablo se tambaleaba Y lo remató Pedro de una fuerte patada 1, 2, 3 San Pedro le contaba 8, 9, 10 Y el diablo nos separaba San Pedro, San Pedro Los hinchas le gritaban A la viva, a la bajo El diablo está noqueado A la viva, a la bajo El diablo está noqueado Vamos a bailar el chituchí Este nuevo ritmo que llegó Vamos a bailar el chituchí Este nuevo ritmo que llegó Toda la gente lo baila Del norte es la sensación Toda la gente lo baila Del norte es la sensación El ritmo de chituchí Que alegra tu corazón El ritmo de chituchí Que alegra tu corazón Vamos a bailar el chituchí Este nuevo ritmo que llegó El chituchí Este nuevo ritmo que llegó Aprocura Eso Venéalo Venéalo Pa' aquí Vamos a bailar el chituchí Este nuevo ritmo que llegó Vamos a bailar el chituchí Este nuevo ritmo que llegó Toda la gente lo baila Del norte es la sensación Toda la gente lo baila Del norte es la sensación Toda la gente lo baila El ritmo de chituchí El ritmo de chituchí Que alegra tu corazón El ritmo de chituchí Que alegra tu corazón Vamos a bailar el chituchí Este nuevo ritmo que llegó Vamos a bailar el chituchí Este nuevo ritmo que llegó Vamos a bailar el chituchí Este nuevo ritmo que llegó Vamos a bailar el chituchí Este nuevo ritmo que llegó Vamos a bailar el chituchí Vamos a bailar el chituchí Este nuevo ritmo que llegó Vamos a bailar el chituchí Este nuevo ritmo que llegó Vamos a bailar el chituchí Este nuevo ritmo que llegó Vamos a bailar el chituchí Este nuevo ritmo que llegó Música Un saltito para aquí, un saltito para allá Vamos, vamos todos juntos a bailar Un saltito para aquí, un saltito para allá Ritmo alegre y sabroso pa' gozar A mover esa cinturita negrita Van llegando ya la gente para el baile Y comienzan ya todos a patalear Con el ritmo tan sabroso de los randos Ritmo alegre y sabroso pa' gozar Meneadito y moviendo la cintura Las parejas ya comienzan a bailar Con el ritmo tan sabroso y tan alegre De los randos que les traen pa' gozar Un saltito para aquí, un saltito para allá Vamos, vamos todos juntos a bailar Un saltito para aquí, un saltito para allá Ritmo alegre y sabroso pa' gozar